Dores y caballeros, esta semana tenemos tres retos con Gigabyte. Nos han retado varias cosas y poco a poco se los iremos diciendo, pero el día de hoy vamos a presentarles un monitor muy bonito y también el aspecto de reforzar lo de el mensaje que se dice que los cuadros por segundo importan. Frames Win Games. Pero pues este canal también es de reviews, así que rápidamente vamos a ver el unboxing donde todo está acomodadito, bien bonito. Tenemos una placa en V, bastante significativamente grande. Tenemos la columna, que esto curiosamente es la primera columna en que no es de clic al monitor, hay que atornillarlo, pero también es de muy fácil, hay que ponerlo fácilmente, no hay ningún problema, no hay que inventar el hilo negro. Tenemos manejador de cables. Lo que sí no tenemos es una inclinación lateral, un movimiento lateral o que se rote. Eso es lo que no va a pasar aquí. Entonces, bueno, subimos, bajamos e ajustamos la altura, la inclinación hacia adelante, hacia atrás, sin ningún problema. Esto es fácil. Tenemos 165 Hz en 1440p, justamente de lujo para toda esta nueva era del gaming. Y recordemos que los cuadros por segundo importan bastante. También, porque acuérdate que no nada más es de que tu monitor se actualice a determinada tasa de refrescamiento, sino que la tasa de refrescamiento también acepta más rápido los inputs que tú tienes, a diferencia de estar jugando a 60 Hz. Aunque tengas el monitor a 60 Hz, tienes que subirle o tienes que dejarle de escapado para que todos esos cuadros por segundo que están intentando aparecer en tu pantalla, en este caso no hay ningún problema, pues tú, tu señal se envía al siguiente cuadro que existe y después te lo regresa el sistema al siguiente. Está muy interesante. Es una cuestión de que si ustedes comparan a 60 Hz, pues el tiempo entre cuadro y cuadro es diferente y aquí es casi el triple de rápido para que estar aceptando tus inputs y también hay que tener en cuenta las nuevas optimizaciones de NVIDIA. Así que, bueno, es hora de empezar los retos. ¿Por qué vamos a empezar los retos? Porque aquí tenemos un monitor curvo. Así que tenemos un monitor con un radio de 1500, sí es 1440p, es 32 pulgadas y quizás sobrepase un poquito lo de la densidad de pizales que nosotros aquí les decimos, pero tienes tres puertos para conectar, HDMI, 2 HDMI, un DisplayPort, tienes también el adaptador para USB para conectar a tu sistema y de aquí te da dos entradas USB 3.0 para que tú estés conectando todos tus dispositivos, lo que quieras. Bueno, no todos, porque nada más son dos, ¿verdad? ¿Para qué vamos a meter el hilo negro? Pero con esta resolución, que también es buena, resulta ser que con esta curvatura de 1500R, pues todo está disponible a tus ojos. Sí es un monitor masivo, son 32 pulgadas, pero está todo al centro de tus ojos, justamente como tú quieras y tenemos una elevación máxima de 100 milímetros para que tú lo ajustes al centro, porque todo, más o menos 90% de los enfrentamientos que hay en pantalla, existen al centro de tu monitor. Entonces, queda justo para la altura, queda justo para estar actuando y ¿por qué no? Vamos a estar jugando un poquito. Así que vamos a empezar las pruebas aquí, muchachos, con ustedes para estar demostrándolo. No, 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 pollito, no. Esta no. Esta. Eso es trampa. No, no, tramposo tú. Ok, bueno, ya me dijo tramposo garbanzo. No hay ningún problema. Vamos a utilizar de reto una RTX 2070 Super, que es más o menos lo que se estaría utilizando para esta resolución y para los distintos títulos que hay, ya sea en AAA o de eSports y sabemos que no va a haber ningún problema llevarlo a cabo. Y esto, bueno, pues ya se las hemos mostrado. Es una tarjeta blanca muy bonita de Gigabyte y vamos a hacer el reto, ¿por qué no? Y recordemos algo precisamente de tener mayor cantidad de cuadros por segundo. A los que están compitiendo, a los que están jugando, a los que se lo están ganando el sueldo directamente en esto, que se vea bonito, que tenga lo más último en ultra, les es completamente irrelevante. Se la sudan. O sea, no hay ningún problema ahí. Todo se va al mínimo. ¿Por qué? Porque cada cuadro por segundo que tú puedas estar cercano o arriba de preferencia de tu tasa de refrescamiento siempre va a ser mejor. Aunque hay que recordar que esto también te lo puede detectar como G-Sync compatible, que no es G-Sync, no tiene la certificación como tal G-Sync, pero está ahí disponible para que tú lo estés habilitando. Así que ya sea que tú tengas una baja de cuadros por debajo del nivel o del umbral del cual trabaja este monitor o tú lo superes, pues va a estar ahí de plano. Así que esa es la primera situación que tenemos que ver. Vamos a ver rápidamente los ajustes en Doom. En este caso, nosotros estamos teniendo los contadores de todo lo que necesitamos, lo dejamos en ultra pesadilla. Y vamos a dejarlo todo en ultra pesadilla a ver cuánto nos aguanta para ver que estemos llegando por encima de los 165. Que claro, esto es mejor para multijugador que para estar jugando en campañas. Pero pues que se vea que tenemos un poquito de manos a veces, ¿no? Uy, si se notan las manos ahí, pollo. Se notaron las manos. Ojalá que no nos maten aquí. Ok. Ahí, bien. Qué horror y qué dolor y qué pena. Qué pena, papu. Ahí está, papá. Ahí está, papá. Cómo no. Ustedes pueden ver el tipo de reacción que estamos teniendo, que no es para nada malo. Les hemos estado dando a casi todos los enemigos. Así hay hechotazo. Y también... Así que sí, se puede ver. Obviamente también combinándolo con una buena combinación de tus DPI's y demás pues se logra todo. Algo muy bonito. Ahí nos falló un poco. Ahí no nos falló para nada. Ahí hubieran menos de 165 cuadros por segundo en mi sistema. Fue la alergia. Pero miren, ya estamos aquí en Battlefront y tenemos, obviamente, a nuestra resolución tenemos también la tasa de refrescamiento y aquí en Battlefront no le vamos a jugar porque también estamos que no esté todo en alto. Digo, no creo que exista el competitivo de Battlefront pero es necesario también estarlo probando porque es uno de esos títulos que todavía con DX11 siguen siendo muy demandantes en los sistemas y también hay veces que cuesta un poquito de trabajo elevar esos popos por segundo. Así que vamos a ver cómo nos va en cooperativa donde no tenemos nada de piedad. Más bien, la máquina no tiene nada de piedad de nosotros y vamos a tener que estar reaccionando rapidísimamente. Y también hay que decirles que esta cosa también tiene ecualizador re negro. es lo que nos quiere decir que no va a incrementar el brillo pero todas esas zonas que son oscuras van a quedar completamente expuestas. Así que vámonos. No, ya no, ya no quiero saber nada de Yoda. Podrás ver los popos pero por nuevo podrás ver las balas. sigamos con él sigamos adelante porque no queda otra ahora sí papá ahora sí papá ahora sí papá como de que no ahí se las encargo jajaja ahí se las encargo papus perfecto perfecto muy bien hecho muy bien hecho finalmente mi equipo en alguna situación movió las manos órale papá qué pasó qué decías qué decías papá como debe de ser exactamente oh no 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 señor que no vi vayamos a otro juego y bueno como les estaba diciendo señores pues obviamente hay que tener que también aquí tenemos 165 tenemos la distancia bueno la resolución de renderizado la estamos bajando precisamente porque Call of Duty cuesta un poquito de trabajo subir los cuadros por segundo así que tenemos que recurrir a esto sí se ve todo como un festín de vaselina en los ojos pero al final de cuentas tú sabes que el enemigo tiene una cabeza y tu bala debe de ir ahí cosa que yo espero que no se cumpla en este gameplay de mi parte al menos porque el monitor va a hacer su trabajo y ok no justamente uno de mis favoritos dijo nadie nunca todos están en medio lo siento en medio perfecto como debía de ser la asistencia papá asisten eso no era enemigo ok a fuerzas que sí como no papá como no papá eso fue trampa eso fue trampa no me había visto no le pegamos a nada chat exactamente qué mala puntería estamos teniendo el día de hoy perfecto aquí me va a esperar obviamente aquí viene alguien perfecto como debe de ser escuchar a poner atención puta atención en el están durmiendo los compañeros se están durmiendo los compañeros acabo de llegar y llevo 7 muertes y el otro lleva 46 y pues bueno muchachos ustedes ya han visto digo no es lo mismo que un vato se ponga aquí en frente y les diga en el video de youtube a 60 cuadros por segundo que se ve mucho mejor que se entiende pero poco a poco esta permeabilidad que ha llegado de en cuanto a los 144 cuadros por segundo por encima que ya hay varias investigaciones si tenemos datos científicos de que nuestro tiempo de reacción a pesar de que tú tengas ya seas un adulto mayor casi como yo en grupo de riesgo como yo en mi persona la verdad es que necesitamos también mucho apoyo en el aspecto visual para también volver a entrenar esa respuesta ojo, cerebro, mano para estar reaccionando y entre más información podamos tener en nuestros ojos simplemente es algo genial lo tienes frontal con la RTX 2070 Super que es una tarjeta que también fue muy popular y este monitor 1440p en estos títulos si podemos llegar a tener un buen rendimiento y sobre todo no vamos a decir nada de Valorant no vamos a decir nada de CSGO porque está súper más que sobreentendido de que esto va a funcionar así que muchachos yo espero que este video les haya gustado servido e informado ya saben que tienen varias maneras de estarnos apoyando ahí en la descripción y se despide de ustedes la dupla del elitismo Gaby detrás de cámara y el señor Puyo aquí gozando 165 cuadros por segundo a 1440p y qué bonito es esta carrera de los altos cuadros por segundo nos vemos en la que sigue bye bye chau chau